La zona sur de los Alpes franceses Reúne todas las condiciones necesarias Para satisfacer por completo A los amantes de los deportes de invierno De todas las estaciones de esquí existentes Esta es la de Praloup Que en francés quiere decir Prado de Lobos Construida en los años 70 Praloup está situada en el sureste de Francia En los Alpes marítimos A 8 kilómetros de la localidad de la Barcelonete Se encuentra entre los 1500 y los 2600 metros de altitud Edificada sobre un balcón natural Desde el que se divisa todo el valle central de Uvalle Se trata de una estación familiar Que tiene su orientación y altitud favorables para la nieve Praloup es una clásica estación Totalmente a pie de pistas Y ofrece una excelente relación cálida-precio Esta estación invernal Se caracteriza por gozar de uno de los mejores climas De los Alpes franceses Su situación en la Provenza Implica un clima benigno Donde el sol acompaña prácticamente todos los días A los esquiadores Cuenta con 170 kilómetros esquiables Divididos en 80 pistas para todos los niveles Expertos y principiantes Niños y mayores Encontrarán su sitio en Praloup Además casi nunca suele estar masificada Por lo que permite descender sobre la nieve Sin aglomeraciones Y rara es la vez En la que hay que hacer cola para coger los arrastres o telesillas Aunque aquí también se puede esquiar fuera de pistas Eso sí, siempre con mucho cuidado Y bajo la supervisión de algún experto monitor Como muchas otras estaciones Praloup también está preparada para practicar otros deportes Aparte del esquí o el snowboard Una vez abarcados los esquís Se puede probar con las motos de nieve Los más atrevidos pueden probar aquí con el snow scoot Lo más parecido a una bicicleta sobre la nieve Además en la estación de Praloup Se puede emular a los pájaros haciendo parapente Volar entre los picos nevados de los Alpes Resultará toda una experiencia inolvidable Las vistas no defraudarán a nadie Así es Praloup Un paraje en medio de los Alpes franceses Que permitirá a todos los locos por la nieve Disfrutar de mil y un maneras de los deportes blancos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!